Hoy Nico tendrá que abrir 11 sobres del Mundial, elegir el mejor jugador de cada sobre y tendrá que comprarlo en FIFA 23 y así formar la plantilla del Mundial. Y ahora Nico, ¿qué tal estáis? Así es chicos, tengo muchísimas ganas de Mundial, ya se nos ha acabado el Mundial, que yo no sé vosotros, a mí me apetece un montonazo aún más, así que se nos ha ocurrido en el canal hacer este reto mezclando cartas con jugadores de FIFA. Sí, lo malo chicos es que me va a costar un dineral esto, espero que no le toquen demasiado chetados de jugadores. Por favor, chetadísimos. No, tío, pero... Sí, sí, sí. Y te vas a poner una plantilla aquí de las guapas, eh. Ay Dios, a ver, os enseñamos la plantilla que tiene Nico ahora, venga va. Bueno, es humilde, eh. Una plantilla humilde, pero buena. En portería tenemos a Yashin, Skottenberg, Gogler, Magatomo, Trippier, Anthony, Berratti, Berner, Openda, que este tío me ha sorprendido de una manera, pero alucinante. O sea, es muy bueno. Muy bien, eh. Y también tenemos a Endo, que básicamente está para hacer química con Nagatomo. Y Rashford. Entonces ya sabéis chicos, esto puede cambiar muchísimo después de lo que tenemos que abrir. Pero vamos a crear otra plantilla. De hecho, primer paso. Ah, bueno, pues una plantilla, exacto. Una nueva que voy a poner la 442. Vale. El tema es que de cada sobre que abre, solo puede elegir una carta. La que él crea mejor. Y tendrá que comprarla en este plantilla de FIFA, ¿sí o no? Hasta aquí todo bien. Además de los sobres normales, contaremos con uno especial. ¡Bien! El Limited Edition. ¿Dónde ahí siempre toca alguno chetado? ¡Sí! Para mí no me va tanto, pero para él sí. Y cuando lo compremos, ¿qué será? ¿Normal o chetado? Es normal, ¿no? Mejor es normal. Chetado, chetado. En general normal, ya veremos. Depende de cómo sea el chetado, ¿vale? Y qué más, otra cosa chicos. Solo puede hacer 3 cambios según vaya desarrollándose la plantilla. Vale. Creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. Pues podemos empezar a abrir sobres, venga. Vamos al campo de fútbol, chicos. ¡Ay, ya! ¿Estás nervioso, Nico? Estoy muy nervioso. Buah, este tipo de salir de todo. ¡Repetamos! A ver, vamos allá. Hassan, bueno. Nada. Nández, nada. ¡Benzema! Vale, vale, bien. Muy bien, la verdad, muy bien. Este es un posible. Vendakur, Canedo. Es que quedan encima son... ¡Dijonk! Estaba pensando que aquí salen muy buenos en estos sobres. ¡Ay, Dios! Sergio Busquets, bueno. Y Pulisic. Pulisic, Tomás. Nada, me voy a quedar con Benzema. Chicos, he tenido mala idea porque he hecho esto. Me he dado cuenta que en esta colección salen bastante buenos porque no es que salga de todo tipo de jugadores. Lo tiene que buscar en FIFA y añadirlo al team. De momento lo vamos poniendo aquí, delantera. Y esto se va al pool de posibles selecciones más adelante. Lo vamos a dejar aquí. Y este código para vosotros, chicos. Pues nada, chicos. Vamos a buscar Nico a Benzema. Espero que no sea muy caro, chicos. Espero que no sea muy caro, chicos. Pues nada, Topa. Solo son unos 60 euros. ¿Qué me hiciste? Si acabamos de empezar ya. ¿Para qué he propuesto este reto, chicos? Efe en el chat ahora mismo por Pacheto. Efe por Pacheto. No pensaba que valía. Si aquí lo teníamos al Benzema. Pensaba que valía tanto. Bueno, vayamos a por el segundo sobre. Venga, venga. Segundo sobre. Venga. Mi gato y el gato que está aquí. El gato. El gato tenía que salir. Bueno, por nada. Amtarte. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Rodri, bien. Bueno, un Rodri. McTominion. Vale, bien, bien. El Dibu. No me fastidies, el Dibu. Nada, pero es baratísimo, ¿eh? Bueno, pues mejor. Te hace falta un portero. Eriksen. Muy bendillos. Complicado, ¿no? La elección. Muy complicado. Complicado, porque hay varios interesantes. Me aseguraría un portero, que no sé tú. No, no, no. Yo, yo voy a ir por el Rubén Díaz, ¿eh? Rubén Díaz, ¿vale? Y este juega en qué posición? Defensa central. Que este también vale, creo que 30 euros. Dios mío. ¿En qué me he metido? ¿En qué lío me he metido? Rubén Díaz y Benzema. De momento es un combo muy guapo. Siguiente sobre. Venga, venga. Siguiente sobre. He escogido el primero. Veamos si me da suerte. Hola, chavales, que me acabo de enterar que 100.000 monedas valen 10 euros. Entonces, Benzema valen 6 euros y Rubén Díaz 3 euros. Sí, 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 chicos. Es la mejor noticia que he podido oír. Qué susto. Me estaba quedando más blanco que la nieve, chicos. Oye, que ya con el especial, que te pillarás la carta chetada, ¿qué más quieres? Es verdad. Mira, para la peña. Aquí va. Venga. Venga. Wijnaldum. Contreras. Bien, bien. Foder. No. Nada, pero fue en el baratito. Venga. Yo creo que no tuviese portero. Sí, sí, pues. Bueno, que hay un Sommer ahí. Espera, Wijnaldum. Yo creo que... No vale mirar, ¿eh? Tienes que ir sin mirar. El Robertson, hombre, es un... El capitán del Liverpool. Yo creo que se merece estar aquí. Venga. Aunque no está en el Mundial, ¿eh? No está en el Mundial. No podrías elegirlo. No. Tiene que ser de Mundial. Vale. Es que ahora me has fastidiado, ¿eh? Con el Robertson. Pues vamos. Es que Sommer... Me gusta, ¿eh? El Sommer... ¡Ay, es muy difícil! Venga, vamos. Es lo que hay, el reto. Venga, en tres... ¡Fil Foder! Dos, uno... ¡Garón, hombre! Entre la dudas... Creo que ya lo tengo, ¿eh? El Fil Foder. No sé que... Mira, te ahorras un medio. Al medio. Bueno, te pilláis un Foden un poco más chetado. Vale. Bien. Es un extremo izquierdo. Sí, pero... Aquí pone que es medio, entonces. Sí, ¿ves? Puede ser MCO. Eso era lo que he buscado. Vale, vale. Vamos a cambiar la plantilla. De momento, vamos a poner unas 4, 3, 3. Se va para los chistros. Y esto es para la reserva. De momento, plantillaca, ¿eh? Venga, déjate de plantillaca y vamos a poner el sobre. Venga. No, vamos a pillar uno del fondo, este. Uno del fondo, venga, va. ¡De fuchibol! ¡Fuchibol! ¡Fuchibol! ¡No quiero un brasileiro para hacer... ...a química. Ahí, a mayo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Francés, inglés y portugués? Veremos si ahora un argentino tenía que haber, ¿eh? Sí. En esta plantilla, ya... Tiene que haber un argentino. Tiene que haber un argentino. Masaki. Buena. Bien. Bien. Militao. 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 Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Otra vez. ¡Oh, sí! Oh, my God. Vaya, es que he dicho que estos sobres pueden ser... ...Kabanshkansky... Nada. Nada. Me voy a quedar con Kane. Pues venga. Kane. Harry. Harry Kane. Harry Kane. ¿Otro inglés? Y veamos, vamos a transformar la formación en una... Esta. No, cinco no me gustan, cinco defensas. Busco a ver cómo hago para tener dos puntas. Ah, sí, mira. El Harry Kane puede ser SD. Harry Kane va aquí. Venga, tío, un Mbappé. Estaría guapo, eh, para la plantilla. Bueno, chavales. Pues de momento estamos teniendo una plantilla muy guapa porque tenemos Rubén Díaz, Phil Foden. Que no sé cómo voy a hacer con el Phil Foden para meterlo porque es que no sé cómo. Y aquí tenemos a Harry Kane y a Benzema. Nos faltarían siete posiciones. Nos falta un portero y vamos al ligo. ¡Otro sobre más! ¡Dios que caiga! Venga, vamos. Muy bien. Mientras Nico lo ordena. Esto es para vosotros. Muy bien. ¡Empezamos! ¡Kovacic! ¡Mateo! ¡Carlos Crueso! Venga, bien, esos me gustan. ¡Ay, ay! ¡Mendi! ¡Mendi! ¡Portero, eh, portero! Puede ser que tengamos porteros, chicos. ¡A Marti! ¡Hakimi! 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 ¡Uf! Esto es un debate gordo. Esto es un debate gordini. Por cierto, chicos, posiblemente mejoremos las cartas un poquito. Si vemos que no hay mucha diferencia, las chetamos para que sean un poco más chetados de equipo. Hombre, es que yo quiero tener al tipo de portería después. ¡Ay, sí! Utilizaré mi comodí. Vale, vale, vale. Pero de momento vamos a poner a Hakimi, que la verdad creo que ha sido él y Bufal han sido la revelación de este mundial. Siguiente sobre. ¡Venga, solo nos quedan seis, chavales! El último será el Special Edition. Venga, pica. ¡Titi! 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 Abrimos, chavales. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Codecito for you. Para vosotros, jugadores. ¡Empezamos! Aquí. Osorio, Álvarez, Piatek. Eso, 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 eso quiero. Ahí, ahí, ahí. ¡Eso! ¡Eso es! El chusqui sobre. ¡Alison! ¡Undo! ¡Alison! ¡Madre mía! ¡Unda madre! ¡Alison! ¡Te has salvado el pelo! Pues vamos a meter al Alison, estaba clarísimo, el Alison más salvado, que solo está a la normal, no hay chetada de Alison. Y, de momento, así tendríamos, la verdad que la química como que quise un poco, pero, bueno, que bien nos iría un Mbappé, ¿eh? Un Mbappé nos iría muy bien. Pues venga, escanealo ahí con la mano, Láser. ¡Mbappé, Mbappé, 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 ¿dónde estás? Aquí. Aquí está Mbappé, no sé. Aquí está Mbappé, está el party, el Gaby y el Pulisic, está Mbappé. Cotecito for you. For the people. Y va a COVID, qué porterazo. Otro portero. ¡Pumbal! Este lo voy a escoger, seguramente, ¿eh? Estoy muy seguro. ¡Ostras! ¡Pereira! ¡Ah, no es Danilo, este! Sí, sí, Pereira, Danilo Pereira. ¡Coulibaly también, menudo! ¡Y hago Silva, madre mía! ¡Ya la quedamos! ¡Qué frío! ¡Y bono! ¡Uy! ¡Qué follón! ¡Nada, tomo! ¡Qué follón tenemos en este sobre! Se nos ha liado mucho, ¿eh? Hombre. Tienes que ir mirando un poco lo que tienes. A mí me tienta el Bufal, ¿eh? El Bufal me tienta muchísimo. El chetao, porque el normal vale 700. Pero es un delantero. Bueno, se puede poner de MC, ¿eh? Lo puedes poner de SD. Se puede poner de SD o MC. Espera, deja de buscar, porque sí, entonces... ¡Veamos! Bufal. Es que es el 77 de media, su carta normal. ¡Es SD, chavales! ¡Vamos con Bufal! ¡Vamos con Bufal! Se ve clarísimo. Como encima da química con Hakimi, chileando. Chilling estamos. Muy bien, siguiente sobre. Venga. Nos quedan solo cuatro huecos. Vamos a por el siguiente sobre. O sea, serán tres sobres normales y el premio. Sí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El primero que caiga en 3, 2, 1. Este. Este, así o este. Ojo de águila. Así es. Todo lo ve. Veamos qué tal nos sale este sobre. Codecito for you. Preparamos las cartitas para que estén bien ordenadas. ¡Enbapé! 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 ¡No sabía! ¡Lo sabía! ¡Enbapé! 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 Hago el comodín de Harry Kane. ¡Hago el comodín de Harry Kane! Gatas como din entonces, ¿no? Tengo tres, ¿no? Sí. Pues sí. ¡Enbapé! ¡Lukaku! 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 ¡Quin! ¡Madre mía! ¡Bellón! ¡Laporte! ¡Oh my God! ¡Costich! ¡Costilla! ¡Costilla! ¡A mí sí que me va a salir! ¡Esto me va a salir por una costilla y media! ¡Tío! ¡No sé qué te va a salir! ¡Una costilla y media! ¡Enbapé vas a flipar, papá! ¡No, tío! ¡Vas a flipar con el Mbappé! ¡Que vale muchísimo! ¡No! ¡Una lagrimita, por favor! ¡Por Pacheso! ¡Enbapé es súper padre! ¡Vamos, chavales! ¡A buscar a Mbappé! ¡Mbappé! 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 ¡Este, este, este! ¡Este por el chetado vale dos millones! ¡Tres de químicas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Esto ya hace otro nivel, eh! ¡Esto sí que es una plantillaca, chavales! ¡Bufal! ¡O sea, menuda delantera! ¡Bufal, Mbappé y Benzema, chavales! ¡Madre mía! ¡Chichén! ¡Uy, lo encima con Benzema! ¡Y este habla francés a la química! Ahora, Nico, tienes que rellenar nuestros huecos con alguna carta de aquí. Pero si quieres abrimos tres y luego la dejamos para el final. Vale, 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 sí, sí. Bueno, pues este, el del medio. Código para vosotros. Venga, nos colocamos aquí bien. De Lainey, Dikers, Amrabat. Este también, este también me tienta mucho. Amrabat. Y no sale nada de Argentina, ¿eh? No sale el guerrillo ya. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! Rui Patricio, bueno, todos los portugueses ahora. Un Ana y Pepi, nada, nada de Pepi. Hostia, pero Bernardo es un jugador. Yo lo pillaría sin pensármelo, vamos. Sí, pero me da, me da química. Ah, sí, mira, con foder. Pues sí, Bernardo, Bernardo. Último sobre normal y vamos al especial. No, no, aquí sale que me queda... Ah, claro, claro, claro. Claro, claro. Último sobre normal. Último sobre normal, chicos. Vamos con este. Ojo, pero nos queda especiales. Ahora no sé si nos quedan especiales, ¿eh? Me parece que los abrimos todos. Bueno, tengo que confirmar, pero me parece que los abrimos todos. Lo siento, llora, pero lo bien que te iría ahora. Código. Un codiguito. La padula. Mother. Wilsen. Haberts. Muslera. Luis Suárez, no. No, no. Porque no, 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 no. No me gusta, no me gusta. No entra, no entra. No, no me gustas. No, o sea. Ahora mismo no. Antes sí, ahora no. Maylazar. ¡Walda! ¿Qué es el sobre más malo? Sí, tío. Bueno, por suerte tienes comodín. Hombre, Haberts. Me voy a quedar con Haberts. Estoy afónico de chillar en papel, tío. Y aquí el normal y pa' casita. Porque este sí que se puede poner MC. No, tío. Por favor. ¡No! Pues tendrá que conformarse siendo MC. Bueno. Vamos a por el sobre premium, papá. Vale, Nico. Lo abrimos todo. Todos aquellos que eran limited edition y demás. Los hemos abierto todo. Pero vamos a hacer una cosa. De este sobre que es el último. Podrás elegir la versión más chetada de lo que te toque. Y crucemos dedos que no sea Messi ni nada de esto. ¡Oh! Me da algo. Pues que si sale Messi ya... Me da algo de la... Del pastor. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Es que, es que por favor algo muy chetado. Por favor, por favor, por favor. Mira, ábrela aquí. Opiñón. Ya está. Opiñón aquí. Vale. Opiñón. Uf, qué emoción, tío. Lo saco. Código de lado. Jinsuki, Tizuali, Shibasaki, Preciado, Jiménez. Jejeje. Muajajajaja. Muajajajaja. ¡Walker! ¡Has flipado! ¡Walker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Walker, el macheta vale un pastital! No me fastidies. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es defensa, ¿no? Encima te faltaba, defensa. ¡Más Albao Walker! Otra vez, pero ¿para qué hablo, chicos? ¡Más Albao Walker! ¡Más Albao Walker! Esto. Y ahora puedes coger el que quiera, ¿no? Un lateral izquierdo. Que me quedan dos comodines. Bernardo Silva. Me quedan dos comodines todavía. O sea, que piensa ahí. Bernardo Silva, evidentemente. A lo mejor puede hacer algunos cambios. Este no sé si puede ser lateral izquierdo. Podría ser. Robert Schoen, aunque no esté el mundial, es el único lateral izquierdo que veo. Vale, vale. Oye, todo este taco no se ha tocado. Bueno, aparte del portero. Aparte del Dibu, no se ha tocado. Guau, es que fuerte, tío. Guau, pues déjame mirar, sí. Antes del Robert Schoen, miro si el Militao se puede cambiar a lateral izquierdo. ¿El Chetao? El Chetao. Hijo, en la gran. No tiene posiciones alternativas. Ah, pero el Walker, el Walker, lo pongo de lateral izquierdo, izquierdo, y entonces, ahora sí, con el Militao me iría. Aunque el Walker, pero déjame mirar si puede cambiar. Tampoco, solo puede ser carrilero derecho. Hacemos una cosa. El Kyle Walker no lo tengo, pero tendré al Militao y al Robertson. ¿Te parece? Sí. Adiós, Kyle Walker. Sé que valías 500.000 monedas. Y vamos a poner aquí al Robertson. Este. Y cambio al... Bueno, espera, espera, porque a lo mejor se puede cambiar a medio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bernadito Silva! ¡Vamos! Y así quedaría nuestra plantillaca con los sobres del Mundial. Una mezcla entre brasileños, portugueses, franceses y ingleses. Y marroquís. Y marroquís. La parte más importante, de hecho, toda la derecha es marroquís. ¡Pues venga, papá! ¡Ah! Se me ocurre. O es un poquito chungo. No sé si me va a funcionar. Mbappé puede estar aquí, porque es ahí. Vale, chavales. Así quedaría la plantilla. ¡Menuda plantillaca! ¡De 89 de valoración! Y vamos a dictarla. Vale, chicos. La cuestión es ahora cuánto nos va a costar de monedas de esta FIFA, de esta plantilla. ¡Y vamos a comprarla! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Y vamos a comprarla! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Pues como veis aquí es mi nueva plantillaca, menuda. ¡Madre mía! ¡Buah! Mbappé, bufada, encima. Bueno, ya lo podéis ver. ¿Qué os parece? Poned en los comentarios. Nada. Esperemos que os haya gustado un montón. Os ha quedado el like y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!